Hola, ¿qué tal? Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. Ya por fin el verano llegó aquí a British Columbia, en la parte de Burnaby. Ya tenemos un poquito más de sol. Y bueno, por poquito más decimos que estamos hablando de que ahorita ya estamos casi entre 25 grados. Casi hoy estuvo esperado que fueran 30 grados centígrados. El calor no está intenso, la verdad se siente rico, se siente bien después de un tiempo de tener días nublados, bastante lluviosos. Pues ahorita ya inclusive ya tenemos acá el outfit más de verano. Yo por ejemplo ahorita ya ando usando short y pues ya con chanclas directamente para disfrutar este clima. Que si bien no es algo frecuente aquí en Canadá, el tener el solecito es algo que se agradece mucho. La gente cambia completamente de estado de ánimo. O sea, de repente a nuestro landlord, por ejemplo, a él le gusta cuidar mucho su jardín. Y dentro de este jardín pone muchas flores de colores en esta época. Y justo entre ayer y hoy lo escuchamos y se pone más feliz con esto de que ya sale el sol. Y aquí de este lado tenemos a mi esposa y a Tenochito. Tenochito disfrutando ya de este calorcito, ya también con su shortcito. ¡Ay! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Y ¿cómo estás mi amor? Les estaba contando a los gonzayas que cómo se pone nuestro landlord al momento de que ya hay sol. Empieza a poner sus flores y se pone todo bien contento. ¿Cómo está? ¡Ay! Este, bien, bien. El señor está muy contento. De hecho, no creo que sea el único. Creo que somos varios que ya nos ponemos contentos de que ya hay días soleados, de que ya hay más luz de día. Y pues sí, pero en especial a él, yo lo visualizaba meses atrás, a veces cuando nos encontrábamos, nos saludábamos y era como buenos días, buenas tardes y hasta ahí. Y ahora ya es así de, ¡ay, hola! ¿Cómo están? ¿Qué bonito bebé? Y este, ¡qué día tan asoleado! Y cosas así por el estilo. Y se le nota y se le escucha muy contento. Además de que le gusta adornar muy bien su jardín. Sí, y pues así andamos ya con un mejor clima. Este, definitivamente las cosas cambian con este tipo de ambiente. Y bueno, Gonzayas, el día de hoy les quería contar al respecto de una anécdota de una compañera de trabajo. Ella es de la India. ¿Y cómo fue que llegó con su esposo aquí? Y después de casi dos años, dos años casi y medio, es que van a tener la oportunidad de vivir juntos. Después de casi dos años, se ven nuevamente aquí en Canadá. Y bueno, vamos a contarles cómo es este tema. Ella, cuando se vino a Canadá, todavía no se había casado con esta persona, con su chico. Eran novios, se gustaban, pero simplemente hasta ahí. Era una relación que mantenían de noviazgo. Y cuando ella llega aquí a estudiar, viene a estudiar a Alberta, un diplomado de seguridad. El diplomado está para estudiarse de dos años y consigue estudiar año y medio. Se acelera un poquito en el tema de las materias y empieza a estudiar en dos años, en un año y medio. Una vez que termina este año y medio de estudiar, empieza con su Post-Graduation Work Permit. Lo termina aproximadamente por ahí de noviembre. Estamos ahorita en el 22. Ella lo termina en el 21. Y empieza su procedimiento para su Post-Graduation Work Permit. Viaja a la India en enero de este año, enero del 2022, y se casa con su chico. Dice, ¿sabes qué? Pues vamos en serio. Nos vamos a casar. Y empiezan una... y siguen con su relación. Se seguían viendo por videollamadas, se comunicaban por chat. Y en este tiempo que ella estuvo de estudiante internacional, pues también había viajado a la India, ¿no? Pero es hasta este momento que ellos deciden casarse. Y una vez que se casan, entonces esta se llama Surbi. Empieza a trabajar en la empresa en la que yo trabajo. Y por ahí de febrero, marzo es que empieza a trabajar. Ya se habían casado en enero. Y entonces empieza ese procedimiento para que su ahora esposo se venga a Canadá. Y él obtenga un permiso de trabajo abierto. Llega aquí a Canadá y entonces ya le dan su permiso de trabajo. Y acaba de llegar hace como dos semanas aproximadamente, hace una semana. Y ¿cómo son las cosas? La verdad se me hace algo padre, algo bonito. Porque independientemente el orden, quizás es el mismo método, lo platicaba con mi esposa. Es el mismo método de que se viene estudiante internacional y su esposo. Pero lo que a mí me llama la atención es que no se vinieron casados, pues, ¿no? O sea, se casaron unos seis meses antes. Su noviazgo lo vivieron a larga distancia durante bastante tiempo. Y es cuando ella decide justamente, ellos deciden casarse. Y en cuestión de seis meses llega aquí al aeropuerto de YBR, de Vancouver. Y entonces empieza esta nueva aventura, esta nueva vida. O sea, le digo a Azurvi, le digo, órale, ¿qué es lo que son las cosas? Después de dos años de estarse comunicando a distancia, es que ahorita ya va a empezar a tener una nueva, pues, una vida diferente hasta cierto punto, ¿no? Ya no va a ser por videollamadas. Corazón, ¿tú qué piensas acerca de las relaciones a distancia? No, pues, está bien. ¿Pero qué piensas? ¿Tan complicadas, difíciles? Pues, en lo personal, ay, no sé, es como complicado. Yo siento que es posible, se puede tener una relación a larga distancia, pero siento que hay que tener como mucha paciencia, madurez, no sé, pues, es que nosotros tuvimos nuestra relación a distancia una vez que llegamos. ¿Qué tal estuvo? Y es complicada en el sentido de que, bueno, nosotros ya estábamos casados, ya éramos esposos y, pues, sí, o sea, a mí me dolía no verlo, ¿no? O sea, decir, ¿por qué estamos tan distanciados? Pues, quizás como noviazgo es diferente, puede ser, dependiendo qué tan enamorado esté o estén, ¿no? Pienso, no sé. Sí, no hay. No sé, es un tema nuevo para mí. No, y justamente después de... Nosotros estuvimos nueve meses, ocho meses, e inclusive en ese tiempo que estuvimos distanciados, un poquito en relación a distancia, fue que de repente dijimos, no, ¿sabes qué? Es que no nos sentimos, no nos hallamos aquí, ¿no? Y es cuando ya nos queríamos regresar. Pero ahorita estos chicos, si bien no vivían juntos, ahorita el tema de que empiecen una nueva vida, o sea, la última vez que se veían antes de que ella se viniera a Canadá era que estaban justamente como novios y que ahora van a empezar su vida como esposos. Muy, muy diferente. Se me hace muy padre por parte de ellos. Muy inspirador para esas personas que queremos venir a Canadá, ¿no? Gracias a todas las personas que contestaron esta encuesta. A todos aquellos que nos siguen en este canal de YouTube, están suscritos y tienen su alerta, les llega este tipo de notificaciones. Hicimos una pequeña encuesta donde preguntábamos de las personas que les llegan esas notificaciones, ¿qué tantos estaban aquí en Canadá? Si estaban planeando en venirse este año o si ya estaban aquí. La mayoría de las personas que respondieron a esta pregunta dijeron que o ya venían este año o querían venir aquí a Canadá. Y esa es la intención del canal, o sea, compartir justamente la vida como es que la vivimos acá de este lado, las impresiones que tenemos. Y querer venir a vivir a este país es, por muchas razones, muchas, entre esas muchas, es el tema de la seguridad. La seguridad aquí en Canadá es bastante buena, es bastante padre estar a las 10 de la noche. A las... sí, o sea, por ejemplo, ahorita en verano, en esta semana, estuvimos a las 10 de la noche con Tenochito, un parquecito aquí en el Bornaby. Estábamos platicando con nuestros suegros y salió el tema de, oye, no les pasa nada, o sea, es seguro. Y la verdad nos sentimos muy, este... muy tranquilos en ese sentido porque se siente una vibra muy diferente. El tema de la seguridad es algo que yo creo que muchas personas que nos queremos venir a vivir aquí a Canadá, pues lo valoramos bastante. Y pues no se diga, aquí, este... hay... estos edificios que ven aquí son los edificios que están enfrente del Costco de Bornaby. Costco de Bornaby está allá al fondo y este lugar nos gusta mucho porque está, este... bastante amplio. tiene una buena vista, como esto de los edificios. No es Vancouver y... y sentimos esa modernidad, esa visualidad, esa... esa padre... esa parte bonita de aquí, de este... de esta zona de Bornaby. Adicionalmente, estos árboles que ven aquí, todos estos, cuando es el cambio de... que es de invierno a primavera y de lo que es de verano a otoño, se ven... se ven su... el cambio de... de las hojas, el color de las hojas. Entonces, este lugar nos... nos agrada mucho. Entre otras cosas, porque aparte venimos aquí, de repente, por algunas cosas de la despensa. Pues nos... nos gusta bastante, Gonzayas. Y bueno, ¿qué opinan al respecto de este video? ¿Qué opinan de... estos sacrificios? ¿Qué... qué sacrificios... estarían dispuestos ustedes a hacer para poderse venir aquí a Canadá? Nos gustaría poderlos leer, este... simplemente... saber cuál es el esfuerzo que están pasando, o simplemente, ¿qué opinan al respecto? Sus comentarios... son bien recibidos. De momento sería todo, Gonzayas. Nos estamos viendo en el próximo video. Y nos da gusto que nos estén acompañando aquí... cada ocho días. Vamos a despedirnos de Ana y de Tenochito. ¿Algunas palabras que quieran decir? ¿Sí? ¡Jorales! Y pues... ¿Algo que más que quieras agregar, amor? Este... Ahora me agarran en curva. Me agarran muy distraída. Ajá. Y pues bueno... Este... Cuídense mucho, Gonzayas. Estamos en contacto. Fuerte abrazo. Pónganle todas las... todas las ganas para que su sueño, cualquier sueño que tengan, se haga realidad. Hagan que suceda. Make it real. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!